Yo tengo una yaquicita y aquí tengo mucha sonora que cuando ella baila la muñeca y en la vez se mora Yo tengo una yaquicita y aquí tengo mucha sonora que cuando ella baila la muñeca y en la vez se mora Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el tirañita Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el mamacita Y todo lo que quiero es que te caen, mi yaquicita Y yo le encontré su amor que yo me casco con mi hoy Y todo lo que quiero es que te caen, mi yaquicita Y yo le encontré su amor que yo me casco con mi hoy Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el tirañita Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el mamacita Y todo lo que quiero es que te caen, mi yaquicita Y todo lo que quiero es que te caen, mi yaquicita Quisiera que me la duelen porque me gusta esta mujer Y todo lo que quiero es que te caen, mi yaquicita Quisiera que me la duelen porque me gusta esta mujer Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el tirañita Ay, mi yaquicita, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el mamacita Ay, mi yaquicita Tiene su cuerpo hermoso que parece el amor